Nos desplazamos hasta México. La captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es considerada como una gran victoria para el presidente del país, Enrique Peña Nieto. Muchos expertos se preguntan si este arresto de alto perfil dará paso a que el gobierno mexicano tome más medidas en la lucha contra la corrupción. Más detalles a continuación. Javier Duarte fue una vez una prometedora estrella de la política mexicana. Ahora es un símbolo de la corrupción. A lo largo del fin de semana, el exgobernador del estado de Veracruz fue arrestado en Guatemala tras seis meses a la fuga. Es sospechoso de uso indebido de su cargo por numerosas tramas de enriquecimiento que posiblemente suman cientos de millones de dólares. Este arresto, de gran repercusión mediática, le concedió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto una necesitada victoria en un momento en el que se enfrenta a unos niveles de aprobación mínimos. Estas detenciones son un mensaje firme y contundente del estado mexicano contra la impunidad. Estos resultados o estos operativos realizados suman a los cambios institucionales que también habrán de representar el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional anticorrupción. Duarte no era el único gobernador buscado por las autoridades mexicanas. A principios de este mes, Thomas Jarrington, el exgobernador de Tamaulipas, fue arrestado en Italia tras permanecer a la fuga desde 2012. Los gobiernos de Estados Unidos y México le acusan de blanquear dinero y de crimen organizado. Hay un tercer exgobernador, César Duarte, del estado de Chihuahua, que sigue en libertad. Millones de mexicanos se indignaron ante el amplio abuso de poder existente. En 2016, Peña Nieto firmó una serie de leyes contra la corrupción. El arresto de Duarte es visto como un símbolo de que finalmente el gobierno mexicano está tomando en serio este problema. Creo que es un punto de inflexión. Muchos de estos casos han tenido una enorme difusión mediática debido a las redes sociales. Todavía hay mucha impunidad. Pero no tenemos el nivel de silencio que teníamos en el pasado. Esto está creando presión de nuevo. Con el arresto de dos exgobernadores el mes pasado, el presidente mexicano puede ahora atribuirse una victoria en la lucha contra la corrupción. Esto podría ayudar a su partido a conseguir votos para las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2018. CGTN en Español.